Bienvenidos a este comienzo del año 2024 y a este semestre. Me dirijo especialmente a todos nuestros estudiantes y sus familias, especialmente a los de licenciatura, pero también por supuesto a los de licenciatura ejecutiva, a los de las maestrías y doctorado. Estamos listos para recibirles, estamos preparados desde su servidor, el rector, hasta las personas de mantenimiento. Hemos preparado todo con mucho cariño y con mucha alegría para recibirles, porque ustedes son lo especial de esta universidad. Trabajamos todos para que aprendan con nosotros, para que aprendamos juntos, para que esta experiencia de aprendizaje sea lo más rica posible. Y además, de ser ustedes tan especiales, este año 2024, este semestre que estamos comenzando, al que les estoy dando una cordial bienvenida, va a ser muy especial por tres razones importantes. Por eso quisiera decírselas y compartirlas con ustedes. En primer lugar, a final de este mes de enero, llegará el padre Javier Alonso, que va a ser el nuevo rector. Bueno, sí, después de diez años conviviendo, trabajando juntos, luchando para lograr todo lo que hemos logrado en la Universidad Cristóbal Colón, es hora de un cambio de liderazgos y viene ya el padre Javier Alonso, que estará con nosotros a partir de febrero. En algún momento del mes de febrero, se hará el intercambio, la transferencia, y el padre Javier Alonso asumirá el rectorado de la Universidad Cristóbal Colón. Será un momento también para agradecerles a todos ustedes por haber compartido tantas experiencias. En segundo lugar, este año 2024, nos toca terminar, en este preciso momento de este semestre, el plan de desarrollo estratégico para los próximos cuatro años. Es muy importante que todos participemos activamente, como ya muchos lo han venido haciendo. Pero además va a ser una herramienta para que el padre Javier se haga cargo y tome conciencia y reconozca todos los planes y proyectos que esta universidad tiene. Les invito a participar a todos activamente, no solamente a ustedes estudiantes, sino también, por supuesto, a todo el personal docente y no docente que trabajamos juntos. Y en tercer y último lugar, este año también nos toca la reacreditación de la acreditación institucional FINPEX. Como saben FINPEX, la Federación Mexicana de Centros de Estudios Superiores Particulares es una asociación, una federación que agrupa a las 100 mejores universidades del país, entre las que nos contamos. Pero tenemos que volver a reacreditarnos una vez más y para eso necesitamos demostrar qué hacemos y que lo hacemos bien. Es un proceso largo que va a empezar también ahora próximamente y que igual que lo anterior, igual que el plan de desarrollo, nos va a servir a todos para afrontar esta nueva etapa que empieza con un nuevo rector a partir de unas semanas. Será un tiempo de trabajo, de trabajo fuerte, de trabajo intenso, pero que nos va a servir a todos para definir el futuro de la Universidad Cristóbal Colón que después de tantos años vuelve una vez más a empezar este 2024 cumpliendo 55 años de vida nada más y nada menos para seguir sirviendo a la sociedad veracruzana con todo entusiasmo y con toda alegría. De nuevo, especialmente a los estudiantes, pero también a todos los que participamos en esta aventura de la Universidad Cristóbal Colón, bienvenidos a este nuevo año 2024.